...y van con una sola alma, en santa pobreza, en humilde obediencia. Con gran pureza en el corazón, el amor todo lo alcanzará. Un gracias viviente, un himno al Señor, un gracias por siempre, un rostro de amor. Trabajen con alegría, y vean la vida con optimismo. Con sencillez, vivan cada día, oren cada instante, amen sin cansarse. Un gracias viviente, un himno al Señor, un gracias por siempre, un rostro de amor. Un gracias viviente, un himno al Señor, un gracias por siempre, un rostro de amor.